Si bien es cierto que la tendencia de los títulos de Bankia sigue siendo bajista, al menos se puede decir que el último latigazo bajista no se ha cebado con el título, todo lo contrario. Y es que, por ejemplo, mientras BBB y Santander cotizan cerca de los mínimos anuales, Bankia se encuentra bastante alejada de los niveles homólogos. De hecho, tenemos al título cotizando cómodo y claramente por encima la resistencia que presenta en la parte alta del canal bajista. Ahora está por ver si es capaz de atacar la resistencia que presenta en los 3,42-3,44 euros. Si fuera capaz de saltar por encima con holgura y en precios de cierre, podemos empezar a mirar a la lentidad con otros ojos. Pero mientras tanto, a la espera, pues el hecho de dejar atrás el canal bajista no es en sí una señal definitiva de fortaleza. Falta superar con claridad los máximos de agosto.